Baila Azul, Eienes Itaú, Amada Brasilia No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, reparando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, reparando el amor Que un día no supo cuidar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Guardar y no supo cuidar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar